Me ha dicho mi mujer que hable más tranquilo y relajado, que tengo muchas cosas que decir y que la indignación no me ayuda y que intente ser igual de madridista pero más didáctico. Así que hoy voy a intentar hablar más tranquilo, me he tomado tres tranquilmazín y cuatro tilas. Así que, por favor, si os gusta este tono decídmelo en los comentarios y si preferéis cuando pego voces y se me hincha la vena, pues también. Toda mafia, insisto, toda mafia tiene una clave de comportamiento para no ser descubierta, que es la omertá, la ley del silencio. Esto aplica a la mafia siciliana, a la mafia calabresa, a los bonanos de Nueva York y a los billar-la-porta-tebas de España. Toda mafia impone la ley del silencio. Y, como veis, en España aplica la ley del silencio. Estas declaraciones de Godal, ¿vale? Son del año 2011. 2011. Y no salieron en ningún medio. El tío las dijo en la sexta, señores. En la sexta. En prime time. Y no salió. Está en la noticia del siglo. El vicepresidente del Barça admite tener comprado a los árbitros de la UEFA y de la Federación y además explica cómo. Explica cómo. Porque él vota. Votó a Villar mientras Florentino votó al otro. Y como Villar es corrupto, el que le apoyaba, Villar le daba arbitraje. Vale. Pues este. Esta noticia fue silenciada. O mertá. En las épocas en las que empezamos juntos, coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues, Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, ya más reciente, estáis viendo el afer de Rubiales, ¿no? Rubiales se lleva la mano al escroto al lado de la reina y le mete un mini pico a una jugadora allí en el parco y está en todos los medios de comunicación como violador, abusador, mengele, la manada de Motril y no sé qué coña. ¿Vale? Una exageración absoluta con este tío que es chusquero, que debe dejar la asociación, pero debe dejar la asociación por habernos robado las ligas, yo la del 2020, no se la perdono, y por poner de jefe del bar a un tío con el que el Barça nunca perdió porque él sabía dónde aplicar el horror humano y el horror humano siempre se aplicaba a dónde le convenía al Barça. ¿Verdad, Closgón? Vale, pues Rubiales está sufriendo una caza absoluta mientras estas declaraciones de su tío son ignoradas en todos los medios. Oísla, oísla, que creo que tienen cierta relevancia. El fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negreira no tenía ningún tipo de influencia en la federación, que... Todo lo que conoce la federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo desde que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura, feroz. Y el que no hacía caso a Sánchez Arminio, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener las distancias o las formas, pues era condenado a no ascender, a defender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera Oye, el domingo en Barcelona, tenés cuidado, no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. Y ahora os quiero poner, la homertad esta tiene varios componentes, ¿vale? Pero quiero explicaros uno que es muy interesante. ¿Habéis visto aquello de no es fútbol, es la liga? ¿La habéis visto en los medios, en el A, en el Marca, en el Mundo? ¿La habréis visto, no? ¿Vale? Son public reportajes de la liga donde dice La autillera del Pará Furgel cría gatitos en el campo mientras su comunidad de vecinos le dice que limpia las cacas. Y esta señora que cría gatitos hace que los gatos sean limpios, puros e independentistas porque son gatos catalanes. ¿Vale? Chorras, chorras de documentales como eso inundan los periódicos españoles. El A, el Marca y tal. ¿Pero qué pasa? Que yo lo encontré el número pero después no lo encontré más. Y ahora el ínclito Mr. Seitan me ayuda a encontrarlo. ¿Sabéis cuántas pastas destina la liga a esta mierda de reportaje? ¿Vale? A tontería del no es fútbol es la liga. Os lo voy a decir. Treinta millones de euros al año, señores. Tebas reparte, que lo digo, se dice pronto. Treinta millones de euros al año a los medios con la excusa de no es fútbol es la liga, que un gatito vestido de rebete y se ha subido a un árbol. Y el objeto es, obviamente, que nadie diga lo que no está en contra de Teba. ¿Vale? Ustedes buscan un ejercicio que lo... Hacenlo en internet. Hacenlo en internet. Por ejemplo, yo he visto un artículo de Libertad Digital que dice no es fútbol es la mafia. De Federico, Jiménez Losantos. No he visto ningún no es fútbol es la liga en Libertad Digital. No lo he visto. ¿Vale? No lo he visto en el confidencial tampoco, que le están dando una caña mortal. Tampoco lo he visto. Pero lo he visto en el AS y en el Marca y en el Mundo. Y estos medios, señores, que son treinta millones de euros al año a repartir. Estos medios están quebrados. O los medios tradicionales, porque la gente ya no compa los periódicos. Viven de publicidad y ya está. ¿Vale? Bueno, pues imaginaos la relevancia que tiene para ellos que le den esta pasta a discreción. Teba se la da al que le sale a Teba de las narices. Treinta. Y yo que es muy heavy, ¿eh? Treinta millones de euros al año. Ciento cincuenta millones de euros en cinco años se han gastado Tebas en... No es fútbol, es el gato de parafurguer la liga. Que quiere decir, ¿vale? Guiño, guiño, patada, patada, Tebas. Todos sabemos que guiño, guiño, patada. Esto significa decir lo que a mí me salga de las narices y os doy el dinero. Decir lo que no me conviene y ya veremos donde pongo el anuncio de no es fútbol en la liga. Como dice Federico, no es fútbol, es la mafia. Por supuesto, la obertad en época de Villar era mucho más severa y más dura porque era impuesta vía árbitro. Esta obertad es lo que hace que los equipos cuando fueran robados en el Camp Nou dijeran estas dos frases siempre. Estas dos frases. Al Barça no le hace falta robar y lo grande. Repito, al Barça no le hace... No decían robar. Al Barça no le hace falta estas ayudas porque son muy buenos, tienen a Toca, el estilo, tienen a P, tienen a Messi. Esa era la frase A. Y la frase B era, a lo grande ya se sabe, a lo grande. Estas dos frases eran, lógicamente, eran defensivas del equipo versus el Villarato. Porque ellos sabían que como sacaran los pies del tiesto, los machacaban. Como pasó con una entrevista a Lopera que estuvió en un vídeo mío en el canal. Donde Lopera llora allí, llora y suplica para que no lo bajen a segunda. Los equipos lo sabían y se callaban. Porque además a ellos le daba exactamente igual. Ellos no iban a ganar a Liga, ellos perdían sus dos puntos en el canal. Todos los que tenían igualdad de aspiraciones. Yo quería ir a la UEFA con Valencia, Atleti y Betis. Pues a los todos les robaban en el canal. Pues se callaban, se callaban. Porque si hablo me van a robar más. Y después tampoco me supone tanto. Son dos puntos que se le han robado a los otros también. El que se jodía era el Madrid. Por supuesto, que era el que intentaba ganar la Liga contra esta mafia corrupta absoluta. En las Ligas del Madrid, si en el caso de Negrina, si hubiera justicia en España, le darían al Madrid toda la Liga del Barça. Pero además le darían el doble nada más que por compensar el estrés y los infartos que nos hemos estado llevando. Que nos mangan durante 30 años mangándonos. Y toda la gente diciendo, no, los grandes, los no sé qué. Ha sido una tortura psicológica muy gorda. Por esto yo no voy a callarme en la vida. Así que, dice, ¿por qué habla nada más que del Negrina? Porque esto me ha quemado muchos años. Yo no puedo... ¿Qué quiere que hable? Hablo de Bellingham, del toque, del estilo, de cómo juega. Pero si yo lo intento. Pero, ¿qué me importa a mí cómo juega Bellingham? Al lado de que haya una corrupción sistémica arbitral que nos ha estado robando. Y nos roba durante 30 años. ¿Qué me importa a mí cómo juega Vinichus? Al lado de que con los jueces investigando todo esto, está toda la prensa internacional, nacional, callada, callada como perros ahí. Y hay todo el mundo aquí diciendo que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Que si Jenny Hermoso, que si no sé qué. Y el robo sistémico arbitral ha callado por toda la prensa. ¿Vale? Y estamos en una democracia. Se supone. Vaya, que no estamos con Franco. ¿Vale? Bueno, sí estamos con Franco. Porque estamos con este Franco, que es el del CSD, que va a hablar hoy a las... Y el nota habla de rubiales, de que han echado a Arbilda a este, y de no sé qué, de Hermes. Y no dice nada de Negrina. Esto es acojonante. Acojonante. ¿Verdad? Bueno, se me va a hacer largo, pero la omertal de este tío ya sabemos por qué es. Este tío es del CSD del PSOE, de Barcelona, el tío. Y obviamente el Barça es mes que un club. Esto lo sabe todo el mundo y lo dicen ellos. ¿Qué significa que es mes que un club? Que es una institución intrínsecamente ligada al catalanismo. ¿Vale? La mafia del Barça no es más que una expresión mafiosa de la mafia que vive y que gobierna en ese país pequeñito que hay ahí arriba. Mi respeto y mi saludo a todos los maridistas catalanes que soy mis ídolos absolutos. Viví allí, tiene que ser. Tú llegas allí a un bar y eres maridista catalán que vas al trabajo. Y te dice uno, pues, robado, con Negrina, pues, los valores que España roba. Te tienen que entrar ganas, tío. Yo cojo la cabeza y empiezo a golpear y pum, 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 la columna para que me dejes tranquilo. Bueno, ya estoy vagando y me sale largo. Venga, seguiré, seguiré. No me callarán. No, no, no. Por cierto, si has llegado aquí, suscríbete. Necesito suscriptores, necesito propagar el mensaje del tinglao. Necesitamos atacar el tinglao, señores. Venga, dale al botón de suscribir. Te espero. No paro el vídeo hasta que le dé lazao. Quillo, dale al botón, cojones. Que no muerde, Quillo. Dale, que no da calambre. Tú dale al botón. Venga, te espero aquí. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Lazao, Quillo. Venga. Valores.